Bienvenidos a Chacra TV Noticias por Instagram. Ahora repasamos los principales títulos del día. Vandalismo sin cuarentena. Dañaron silobolsas de un productor de Entre Ríos. Al productor Rubén Berardo de Urdinarian, Entre Ríos, le vandalizaron dos silobolsas de maíz en un campo a las afueras de la ciudad el lunes por la madrugada. El productor aseguró que no es un hecho aislado, ya que en el techo de las bolsas se perciben claramente las huellas. Esta noticia cobró mayor notoriedad luego que Rodolf Müller, reconocido profesional agrónomo de Entre Ríos, publicara en su cuenta de Twitter las imágenes. El 80% de la actividad forestal está parada. La Asociación Forestal Argentina realizó una encuesta entre referentes del sector donde el 80% de los encuestados indicó que su actividad ha disminuido totalmente. El 20% restante manifestó una disminución del tren 40% y el 60%. Estos son, mayoritariamente, proveedores de la industria de la celulosa y el papel. Según la entidad, el sector forestal y la cadena foresto-industrial emplean alrededor de 100.000 personas de forma directa y un número similar de forma indirecta. Gracias por estar del otro lado. Seguí conectado a la información. Seguí conectado a Chakra TV.